Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es viernes, por fin es viernes y hoy es un viernes especial porque en unas cuantas horitas más arranca ya la jornada nueve del fútbol mexicano y sobre todo los Pumas, nuestros Pumas de la UNAM, nuestros gloriosos y queridos Pumas de la UNAM estarán metiéndose al Kraken para enfrentar al Mazatlán. Este partido, después del duelo ante León, esa goleada que dan los Pumas de la UNAM, podríamos decir, bueno, está marcado en el calendario como tres puntos prácticamente seguros o muy asequibles. Lastimosamente eso no pasa porque después Pumas se mete en un bache muy pero muy complicado en donde la verdad es que no se ve por dónde el equipo pueda encontrar victorias y sobre todo sumar de a tres. Se viene ese episodio catastrófico contra los radios del Necaxen donde te meten dos goles cuando apenas van diez minutos, ya vas abajo en el marcador por dos goles y después contra Chivas nuevamente, si estás viendo que hace unos días te marcaron goles en los primeros minutos, pues vuelve a suceder lo mismo y Pumas se ve abajo en el marcador y le cuesta mucho trabajo al equipo dirigido por Rafael Puente del Río o Rafa Puente Jr. Es un partido sin lugar a dudas como se ha manejado a lo largo de la semana con muchos tintes de morbo por lo que puede pasar en dado caso de que Pumas no consiga victoria al día de hoy. Mazatlán es un equipo que viene en aumento, es cierto, viene de dos partidos en donde ya no ha perdido y los Pumas por el contrario vienen en una caída auténticamente libre. Entonces me parece que sí hay mucha presión sobre todo en el banquillo de la universidad. Sabemos amigos que Rafa Puente Jr. llegó con un contrato de seis meses y esto después de estos seis meses se iba a examinar su labor al frente del cuadro universitario y ahí es donde se iba a ver si se le daba continuidad o no al proyecto de Rafa Puente Jr. Yo estuve presente en el partido de Pumas contra Chivas en Ciudad Universitaria el sábado anterior, el fin de semana pasado y la verdad es que platicando ahí con la gente que me tocó alrededor de Pumas, pues la verdad es que no estamos nada contentos con la elección del director técnico y me incluyo porque la verdad es que yo siento desde mi punto de vista que Rafa Puente no tiene los méritos suficientes para llegar de fuera al banquillo de los Pumas, de los gloriosos y poderosos Pumas de la UNAM. Es diferente cuando llega un director técnico como en el caso de Ligini que viene de una trayectoria en fuerzas inferiores del mismo club y se le da la oportunidad en el primer equipo. Ahí yo estoy a favor, pero cuando traes a un técnico de afuera que no es formado en casa y con simplemente el único logro importante de Rafa Puente Jr. es ascender a un equipo de Ascenso MX a la primera división, me parece que sí termina por ser muy... ganarse el lugar en Pumas con muy poquito porque en Querétaro no le fue bien, en Atlas no le fue bien, en los equipos en donde estuvo en primera división no le fue bien, no brilló y bueno la verdad es que yo no entiendo por qué se decidió con Rafa Puente Jr. pero lo que sí tal vez estoy un poco a favor es que se le dé la oportunidad por lo menos de terminar este torneo, son seis meses. Yo creo que desde que le pintan esta situación yo creo que él solito dijo claramente no están confiando en mí para darme un contrato de por lo menos un año. Entonces yo creo que hay que darle por lo menos el beneficio de la duda, pero sí la presión en Pumas cuando no hay resultados y cuando hay un director técnico que entre los aficionados pues no es muy bien aceptado, lógicamente esto va a ser que sea complicado mantener a Rafa Puente Jr. hasta el final del torneo en dado caso de que no sean los resultados y sobre todo con el partido de hoy contra un Mazatlán que como se los comentaba, caray es de los peores equipos del fútbol mexicano, los números lo dicen, está en el fondo de la tabla, pero que ha mostrado una franca mejoría con Rubén Omar Romano. Así que va a ser un partido de verdad muy interesante el día de hoy, esperemos que Pumas dé el do de pecho. Hoy no va a estar Diogo por la expulsión, pero bueno, Dineno también tiene que aprovechar las que tenga, es nuestro goleador. Lleva seis goles, pero tendría que llevar muchos más con las oportunidades tan claras que ha fallado. Así que amigos, pues simplemente es mi opinión, ¿no? Espero que si están de acuerdo o no están de acuerdo o ustedes qué piensan que va a pasar en el partido, pues me lo hagan saber en los comentarios. No les pido que se suscriban y que le den like, simplemente quise dar a conocer mi opinión. Y bueno, vamos a estar más tarde ahí viendo el partido con los cañoneros, en contra de los cañoneros, a ver qué le pasa a los Pumas, a ver cómo termina este partido para el Club Universidad y sobre todo para Rafa Puente Jr. Así que vamos a ver, vamos a ver qué pasa con nuestros poderosos y gloriosos Pumas de Universidad. Amigos, saludos a todos los Pumas en México y en donde sea que nos estén viendo. Saludos desde la hermana República de Cuernavaca. Nos vemos.